Comienza la tercera temporada de la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto a grandes invitados e invitadas, Ángela Parra y Agustín Covarrubias conversarán sobre la investigación de frontera y la creación de tecnología que da solución a los desafíos que nos depara el futuro. Acompáñanos a escuchar los distintos capítulos que muestran las diferentes caras de la ingeniería puestas al servicio de Chile y el mundo. Como cada 8 de marzo, el mundo se reúne para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en pos de un avance hacia la igualdad de oportunidades y la inserción de la mujer en áreas donde históricamente ha estado marginada. La ingeniería, junto con la ciencia en general, es una de las disciplinas donde cada vez más mujeres se han ido sumando, aportando los grandes desafíos que requieren los tiempos actuales. ¿Cuáles son aún los desafíos que quedan para cortar la brecha de género? ¿Cómo trabajamos por más mujeres en la ingeniería? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la tercera temporada de la segunda derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Como lo decíamos en la editorial, hoy día es un capítulo muy especial, dado que estamos conmemorando el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Para conversar hoy día conmigo se encuentran tres mujeres. La primera invitada es Patricia Galilea, ella es ingeniera civil y Master of Science de la Escuela de Ingeniería UC. Es profesora docente asistente del Departamento de Ingeniería en Transporte y Logística de nuestra escuela y actualmente se está desempeñando como la directora de Compromiso Público, Comunidad y Diversidad. Está también con nosotras, Katherine Vergara, ella es programadora, diplomada en Educación, Master of Science de la UCL y candidata a Doctora de Ingeniería en Computación de la Universidad Católica de Chile. Ganadora del Global Award de la categoría Game Changer Science Defender 2023 y primera chilena en ganar el Student of Vision Award de Grace Hopper Celebration. Es fundadora de Extentivista, plataforma de divulgación tecnológica y cofundadora del estudio de videojuegos tónico. También está con nosotros Sofía Luez, ella es ingeniera civil y Master of Science de la Escuela de Ingeniería UC, también de la casa, con una amplia trayectoria en proyectos sociales y un paso exitoso por distintas empresas. Actualmente Sofía se desempeña como Strategy and Ops Seniors Associate en Uber New Verticals, Canadá. Muy bienvenida, la profe Patti, Katherine, Sofía. Muy bienvenida a este podcast. Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Un gusto tenerla acá y poder conversar en este día tan especial. Yo creo que es un día diferente al de los siguientes años porque creo, si no me equivoco, que es el primer año donde podemos decir que ya estamos medianamente superada la pandemia, estamos sin mascarilla, estamos en un país distinto, en un país que ha tenido hartas dificultades, no solamente a raíz de la pandemia, sino que sociales y económicas. Y por eso les quería preguntar, ¿cómo viven ustedes desde sus distintos ámbitos? Porque aquí, bueno, yo las presenté, ¿cierto? Dije un poco lo que ustedes hacían brevemente. ¿Cómo viven este 8 de marzo? ¿Cuáles son las particularidades que ven de este día desde cada uno de sus trabajos y desde su disciplina, en las cuales se desempeña? Puede partir la que quiera. Por mi lado, ha cambiado un montón. Piensen que cuando yo entré a trabajar, el 8 de marzo me te regalaban chocolate, galletas, te hacían feliz día. Y ahora la verdad es que hay mucho más conciencia. De hecho, yo hago clases mañana en un curso que es exploratorio y estoy preparando también una clase donde veamos cómo se mueven de diferente los hombres y las mujeres. Yo soy profe de transporte, entonces en todo lo que es la investigación de género es súper importante para mi disciplina, porque efectivamente dado que en STEM hay muchas menos mujeres, los tomadores de decisiones y la gente que gesta políticas públicas también las hace pensando con una mirada masculina y no necesariamente con las necesidades que tenemos generalmente en el género femenino. Que en el transporte vienen por el lado del cuidado, cuidado de menores, cuidado de tercera edad, como también de miedo a tomar a ciertas horas el transporte público o ciertos modos de transporte que pueden ser más peligrosos. Entonces, por ejemplo, yo estoy planificando una clase mañana de un exploratorio en donde voy a tocar estas temáticas para concientizar también a mi estudiante. Yo diría que, como dice Patricia, un día como hoy es excelente para visibilizar estos lugares donde las mujeres estamos un poco desplazadas o nos vemos en minoría y desde el lugar de la ciencia siempre buscando un poco más de fondos para científicas, ¿cierto?, para hacer investigación, que es algo tan importante para empujar los límites del conocimiento, pero sobre todo para que se empiece a ver, como decía Patricia, la necesidad de recopilar datos de mujeres, de dejar de tomar decisiones basadas en datos que son meramente masculinos y incluirlos en algo tan importante como van a ser las políticas de Estado, por ejemplo, o como dice Patricia, en el caso del transporte, ¿no? Entonces, creo que, nada, el 8M es un día ideal para visibilizar estas problemáticas y ver que tenemos que empezar a crear un mundo que sea para todos, ¿no? No dejando fuera el 51% de la población. Un poco yo me agarro de lo que dice Patricia. Tengo a mi hermana que ahora entró a estudiar ingeniería el año pasado y un poco al comparar la historia de lo que ella ve en el día a día, y no solamente en este día, sino en el día a día en ingeniería, al momento en que yo entré, ya es un mundo de diferencia y eso a mí, por lo menos, me da mucha esperanza de lo que se puede seguir logrando año a año. O sea, a partir de una base en la que, por lo menos cuando yo entré, un 16% éramos 98 mujeres, ¿no? Éramos puras mujeres, éramos mujeres, y ahora ella está sobre los 30%. Entonces, ya entrar y ver que tus propios compañeros en la sala de clases, la gente que ve en la sala de estudio, es mucho más diversa. Yo creo que es algo que me da, como decía, un poco de esperanza para lo que se puede seguir haciendo y que ella ya sea parte de algo que desde la base ya es muy diferente y que está años luz de lo que puede haber vivido cualquiera de nosotras cuando entró a la universidad. Sí, efectivamente, lo que dice la SOFI es muy importante, la admisión de mujeres en carreras STEM y, bueno, en la ingeniería particular, que es de lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Bueno, y justamente la profe Pati, dentro de su dirección, es parte de lo que ve, dentro de todo lo que ve, la cual la ingeniería también ve el programa de mujeres en ingeniería UCED y cómo ir aumentando esta admisión, que nosotros sabemos que sobre el 30% seguimos encontrando que es poca, pero hay otros números que son mucho más alarmantes, ¿cierto? En otras carreras del área de la ciencia y la tecnología, donde también faltan mujeres. Y es importante pensar en este día, el día del 8M, donde en general también se habla muchísimo acerca de la violencia de género y de otras distintas formas de discriminación que vivimos las mujeres día a día, pero también pensar en esto como una oportunidad para poder acercar las ciencias, que es justamente el común denominador que tenemos acá, entre las invitadas y también conmigo, a cada vez más mujeres y más las niñas también, ¿cierto? Que sabemos que una temprana edad, mientras más las acercamos, muchas más probabilidades hay que estén después. Entonces les quería preguntar a ustedes y específicamente en el caso de la Sofi, desde su empresa, el mundo privado, en el caso de Katherine, con respecto a la investigación y el posgrado y a la profe Patti desde el punto de vista quizás más institucional, pero también desde la sala de clases, ¿por qué es tan importante el 8 de marzo? ¿Y por qué es tan importante para las ingenieras? O sea, ¿por qué hay que conmemorar este día? ¿Y por qué tenemos que seguir recordándolo? Porque para nosotras es algo un poco obvio, pero no es tan trivial en el día a día. Entonces creo que es importante dejar a la audiencia este mensaje de por qué seguimos todos los años hablando de esto y por qué hay que seguir, ¿cierto? Hasta poder conseguir esta igualdad de oportunidades que mencionaba en la editorial. Bueno, voy a empezar. Yo creo que es una oportunidad para un poco hacer reivindicación de la mujer, en mi caso, por ejemplo, en tecnología. Nosotros hoy en día, las mujeres en tecnología latinoamericana representamos solamente el 1% de los tecnólogos del mundo. O sea, de verdad que necesitamos más mujeres latinas trabajando en tecnología. Y muchas veces me preguntan por qué las mujeres ahora quieren tomarse este espacio, la tecnología, quieren estar en computación, ingeniería en software, están en inteligencia artificial. Y yo siempre les digo, no, si acá hay que reivindicar. Las mujeres somos las que iniciamos la computación. Nosotros éramos mayoría y ocurrió un proceso histórico en el que terminamos alejándonos cada vez más. Y como dices tú, estos estereotipos que se forman en la niñez, que nos impiden además creer que podemos estar en ciencia y tecnología, hacen que esos números sigan disminuyendo y que a pesar de la gran cantidad de mujeres que están ingresando todos los años a la universidad, la brecha de género en tecnología y en realidad en la sistema en general se mantiene. Entonces, es la oportunidad de reivindicar eso. Que nos estamos pidiendo que por favor nos pongan una silla en la mesa. Esta es nuestra mesa también. Nosotros estuvimos aquí desde siempre, no aparecimos de repente y es momento que nos vean, que nos escuchen y que nos permitan trabajar en lo que nos gusta al final. No creo que todas las niñas tengan que ser científicas, pero que sí todas las que quieran serlo, puedan serlo. Yo un poco me agarro de lo que dice Katy, de que para todas estas niñas o quienes estén partiendo o quieran estar o no en un área STEM, yo siento un poco que no solo desde la industria, sino en cualquier parte, creo que lo que más afecta o puede impulsar el crecimiento de las mujeres y la igualdad de género, es un poco tener modelos a seguir y que estén presentes. Y yo creo que eso es lo que por lo menos caracteriza y siento mujeres que han logrado surgir y han logrado ser grandes líderes. Una de las cosas que ellas mencionan es eso, es poder haber tenido ya sea la madre, profesores o alguien con el que estuvieron investigando, la que estuvieron investigando, que efectivamente fue un modelo a seguir. No un modelo a seguir como dice Katy en la mesa, sino un modelo a seguir que toma decisiones. Yo creo que eso también es algo que, no un modelo a seguir que está, sino un modelo a seguir que su voz se escucha y que al momento de, en el caso de si uno está, pueden ser directorios o en altos mandos, en cualquier empresa, la toma de decisión es importante también en el modelo a seguir. O sea, una mujer que esté ahí, no solo para cumplir con una cuota de género, sino que también tiene su, es ella la que al final toma las decisiones importantes. Antes de darle el paso a la profe, quiero agarrarme la última idea de la Sofi, porque yo sé que la profe la va a poder complementar, que es muy interesante esto de que hoy día vemos más mujeres en muchos espacios, sobre todo en etapas más iniciales, dentro de la universidad, en las clases, después cuando uno entra a su primer trabajo, ve bastantes mujeres. Pero cuando empezamos a avanzar, las mujeres se van reduciendo. Y cuando empezamos a avanzar a los directorios, cuando empezamos a avanzar a las gerencias, si es que son empresas, cuando empezamos a avanzar en la academia incluso, y hablamos de profesoras, titulares, por ejemplo, etc., en toda la universidad, en general, en la educación superior, las mujeres se nos van acabando. Y es porque hoy día tenemos una gran masa de mujeres que están participando, pero pareciera que los espacios de decisión todavía faltan. Entonces, creo que es importante que reflexionemos sobre eso. Eso lo dejo anunciado porque, bueno, la profe ahí yo creo que lo va a tomar y va a decir otras cosas sobre lo anterior. Y ahí, bueno, la Cati y la Sofía también pueden dar su opinión. Gracias. A ver, sobre lo que tú mencionas, Ángela, claro, venimos de una sociedad que está creciendo y que está aprendiendo a incluir a mujeres. Al principio también pasa que cuando uno empieza la vida profesional, también es el mismo tiempo donde uno generalmente opta por tener guagua. Entonces, hay un trade-off súper grande en la crianza, que es marcadamente más peso para la mujer que para el hombre, en este país, por lo menos todavía. Entonces, se hace bien duro el seguir y avanzar. Y legítimamente algunas mujeres también deciden quedarse en la crianza. Entonces, uno ve que los espacios se van reduciendo, sobre todo para algunas mujeres. También pasa ya desde el punto de vista laboral, que uno toma, no sé, por ejemplo, permiso postnatal, prenatal, y uno también ve cómo se atrasa frente a sus pares hombres. Entonces, eso también es difícil, porque siendo que son dos personas que entran al mismo tiempo, que pueden tener la misma cantidad de habilidades, los plazos para hacer las cosas a veces son diferentes y te va desmotivando también. Porque uno, además de profesionalmente hacer las cosas, las tienes que hacer en cierto periodo, porque las a la cuna, porque entonces cuesta bastante organizarse y lo hace más complejo. Ahora, creo que como sociedad también hemos avanzado de darnos los espacios. Yo siempre he sido mucho más pro de que, por ejemplo, hay un postnatal obligatorio para los hombres también. O sea, que esto de las labores se tienen que compartir y si bien uno, claro, puede dar leche materna por un periodo prolongado, bueno, pero que después venga un periodo donde el hombre también, porque cuando hay contrataciones laborales y cosas así, si no es obligatorio, como se ha comprobado acá en Chile, el hombre no se lo toma. Entonces, es súper importante, creo yo, para promover la igualdad, el darle ciertas obligaciones también de manera legal a los hombres, porque también van a disfrutar a sus guaguas. Yo veo ahora, mis colegas, que la academia es muy marcado, porque generalmente en la academia es el hombre el que lleva a la mujer a otro lado, la mujer deja todo para irse con el hombre a estudiar afuera, por ejemplo. Y para las mujeres es mucho más difícil despegar, irse. Pero el hombre, cuando vuelve a la mujer, es difícil también reinsertarse laboralmente. Entonces, pasa mucho que en la academia vemos parejas donde la mujer sigue en la casa, o le cuesta como, o sigue medio tiempo, pero no está insertada laboralmente, a diferencia de que, por ejemplo, en mi caso, y en cualquier otra mujer de la academia, su pareja está trabajando full time. Entonces, uno se reparte los roles, porque yo no puedo hacerlo todo tampoco. Entonces, hay una mayor conciencia. Yo siento que en mis pares, los más más jóvenes, ya están teniendo ese rol de donde también comparten cosas de crianza, que es súper importante para después entender por qué no se pueden quedar, por qué las reuniones tienen que terminar a cierta hora, porque si no, no se entiende. Por ejemplo, yo veo que cuando entré, un profe se jactaba de que trasnochaba y se quedaba hasta el día siguiente trabajando, que eso era algo normal. Y yo lo miraba, decía, yo eso está fuera de todo mi ámbito, porque yo tengo que llegar acá, y tengo cuatro hijos, y no es que yo los acuesta a todos, pero falta uno de los dos, y eso hace difícil toda la crianza. Entonces, por ese lado, también uno ve esa pirámide que hace más difícil el poder despegar. Ahora, yo quería retomar algunas cosas que han dicho Katy y la Sofi, de qué me gustaría a mí desde el parte docente o desde el punto de vista de la escuela. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad gigante en promover el STEM en todo ámbito. O sea, mujeres, estratos socioeconómicos, de todo, pero sobre todo mujeres, porque como bien decían, puede que al final no quiera la academia esa persona, pero dale la posibilidad de conocer, de ver el role modeling, de ver qué es posible. Nosotros tenemos Technovation Girls y una serie de iniciativas que rescatan y apuntan a mujeres en STEM, justamente para promover ese gusto por la ciencia, que a veces en la parte más tradicional de la educación no se incentiva tanto en niñas. Entonces, no hemos preocupado de hacer eso en particular. Y también en términos como más de academia, yo me preocupo mucho de, creo que lo decía la Katy, de mostrar que somos diferentes, de que tenemos necesidades diferentes, porque el día de mañana, como ingeniero, uno también provee soluciones, y tienes que proveer soluciones para distintos tipos de personas. Y eso es un, se necesita una empatía para eso. Conocer, entender, que yo no sé todo, que tengo que conocer bien el que es la necesidad primero. Y eso yo creo que es algo muy importante inculcar. Sí, igual quería comentar, me quedó dando vuelta algo que dijo la Patti, porque yo he leído harto de cómo este techo de cristal que se habla, de las mujeres que no pueden aspirar a cargos más altos, tiene mucho que ver con la maternidad, que en realidad es una brecha de maternidad. Y yo creo que en países como Chile, donde todavía, por ejemplo, si un papá se queda trabajando hasta tarde, es súper aceptado. A nadie le preocupa que ese papá no está con su hijo en la casa porque está trabajando. Es súper normal. Pero si una mujer dice, no, es que sabes que yo no quiero ser mamá, no quiero tener hijos porque quiero tener una carrera, eso es algo que está totalmente mal visto, todavía no está asociada, en Chile se penaliza mucho a la mujer que decide no tener hijos. Y al mismo tiempo, a la que decide, sí, sabes que yo sí quiero ser mamá, no hay leyes que te apoyen para poder llevar esa maternidad al mismo tiempo de una carrera. Entonces, sí, tenemos mucho que cambiar al nivel de políticas públicas, pero además a nivel de sociedad, de cómo enfrentamos como mujeres y hombres lo que es la maternidad, porque al final la familia es de los dos, no tendría por qué ser que el papá puede trabajar hasta tarde y que la mamá tiene que, por ejemplo, acostar a los niños y no puede trabajar, no sé, en su paper o en una reunión. Entonces, al final el cambio viene también de todas nosotras y nosotros. Efectivamente, efectivamente, yo creo que es un tema gigantesco y daría, bueno, para hablarlo también con muchas otras disciplinas y de hecho lo que decía la profesora Pati, algo muy importante que siempre sale en este podcast, que es que no importan los temas que hablemos, que son de ingeniería, siempre terminamos hablando de la interdisciplina y de cosas que son transversales, porque en realidad cualquier problema que uno quiera enfrentar sabe que lo tiene que hacer, con personas, con personas distintas y con formaciones distintas y es imposible concebir esos equipos sin mujeres y hombres dentro de ellos. Entonces, yo siempre digo cuando la gente dice es que es difícil encontrar mujeres ingenieras, yo digo no es difícil, lo que pasa, no es que no estén, que no las hemos pillado nomás, están abajo, lo mismo que decía la Katy, ¿cierto? Falta reivindicarla, pero de que están, están. Quiero ir aquí apuntando quizás más casi al final del podcast a la mujer en ingeniería, y aquí voy a partir con la Sofi, ¿cómo ves tú y después, bueno, Katy y la profe también, el papel de las mujeres en la ingeniería actualmente? ¿crees que hay cambios en cómo se percibe a la mujer ingeniera con respecto al pasado, a hoy específicamente en los distintos campos que ustedes desempeñan, quizás más el sector privado, investigación, la universidad, sector público, etcétera? Mira, yo un poco antes de partir, me gustaría igual decir como más allá también de la industria, un poco creo que es súper importante recalcar que si bien también uno ve cuando uno es más profesional, estos cambios yo creo que parten también desde que uno es más joven, yo creo que es crucial la educación y la etapa de formación y cómo uno presenta la igualdad de género y creo que antes de partir para mí es súper importante dar un contraste, yo entré a estudiar ingeniería cuando nunca había habido bueno, ningún presidente en el centro de alumnos o presidenta que fuera mujer, ningún decana que fuera mujer de la misma escuela de ingeniería y creo que y salí y creo que me equivoco ahora, tuve la oportunidad de vivir con esos cambios, saber que ahora ya me voy a dedicar son cuatro las mujeres que han podido ser presidentas del centro de alumnos y ya ahora que tenemos a la primera mujer decana de la escuela de ingeniería, creo que eso, verlo en la etapa de formación afecta y creo que afecta positivamente a cualquier persona que salga del mundo laboral y un poco yéndome a tu pregunta, creo que algo similar es lo que yo creo que he podido percibir en estos años que he podido salir al mundo laboral, si bien yo igual tuve unos años donde investigué desde que salí al mundo sigue sentido y creo que obviamente son pasos pequeños pero sí creo en que había un crecimiento y cada vez que hablo de ingeniería por lo menos en las industrias que he estado no se ve de la misma forma que se veía por lo menos cuando yo partí estudiando, cuando uno pensaba en partir estudiando y pensaba en trabajar por ejemplo en la minería era muy diferente a que si yo salgo ahora o hablo con mis compañeras si bien hay muchas cosas que seguir avanzando creo que en la industria han habido pasos de gigante y como digo yo sigo un poco creyendo que queda mucho por hacer pero estos avances por lo menos a mí me dan la esperanza de que se puede seguir haciendo más y creo que por lo menos de la industria donde yo estoy he podido ver esos cambios o sea un poco Patricia hablaba de la maternidad yo creo que no pasa con todos pero de a poco han aparecido más empresas donde salen beneficios muy importantes y creo que eso va a ser un efecto diferenciador muy importante en las próximas generaciones en el momento de salir a buscar prácticas o trabajo al mundo laboral o sea creo que de a poco eso es un factor que sí está dentro de la misma compensación esas cosas pequeñas que creo que el mundo de la industria está entregando yo tomando lo de la Sofi y aquí para pasarle también la la palabra a la profe y a la Katy es increíble también como estas barreras de acceso cada vez se van se van soltando más ya hay cada vez menos menos concreto delante de las mujeres para poder acceder a ciertas cosas y creo que una de las grandes logros que hemos tenido este último tiempo que lo dijo la Sofi es que tenemos una decana mujer algo que era impensado hace algún tiempo la decana Loreto Valenzuela que tenemos un podcast con ella de hecho hablando un poco sobre la escuela de ingeniería y el aniversario de los 130 años que tuvimos en el año 2022 y creo que más allá del logro en sí mismo de que una mujer tan brillante como ella porque ella es investigadora es profesora es mamá es ingeniera es de nuestra escuela entonces más allá de todo ese pack que la hace muy virtuosa el hecho de que su ejemplo abra más puertas y que era mucho lo que decía la profe sobre los role models que hay que seguir para que más niñas puedan entrar a esto entonces creo que un poco esas brechas que tenemos cada vez las hemos ido acortando pero todavía como dice la Sofi queda mucho por hacer entonces hay una pregunta de rigor que es que hacemos desde la ingeniería para poder aportar con acortar cada vez con eliminar estas barreras de ingreso que se tienen no solamente hacia la ingeniería sino que también hacia las distintas carreras de STEM así como también al mundo de la investigación así como también al mundo laboral como aportamos desde nuestra disciplina que al final para lo que estamos llamados todas y todos los que estudiamos ingeniería yo creo que contestando tu pregunta y también tal vez un poco la pregunta anterior de un poco de cuál es el aporte de las mujeres a la ingeniería en el caso de la ingeniería en computación que es la que conozco más desde donde puedo hablar está ya comprobado que los niños se acercan a la tecnología porque les parece súper interesante el equipo el hardware qué entretenido voy a jugar con esto las niñas en cambio se acercan a la tecnología porque la ven como una herramienta para resolver problemas entonces ya para mí eso es como ese es el corazón de la ingeniería el resolver problemas el encontrar soluciones entonces de todas maneras las mujeres tenemos un lugar muy necesario muy importante en la ingeniería especialmente si queremos que las soluciones que vamos a ver en el mundo mañana sean diversas y que sirvan para la mayor cantidad de población y es súper importante también que desde las mismas escuelas de ingeniería en Chile y en el mundo se entienda eso que necesitamos más mujeres y se haga actos de refuerzo acorde a eso ahora no solamente yo creo que basta con decir por ejemplo no sé vamos a bajar los puntajes de ingresos a la prueba de matemáticas que es algo que siempre se hace que es como la primera opción pero lo cierto es que tenemos que incidir antes las niñas a los 14 años ya es muy difícil cambiar la actitud de la identidad científica o sea si no le dijiste a una niña que era capaz de tener una carrera en STEM alrededor de los 12 13 años ya después es muy difícil a esa edad incluso también empiezan a creer que no son buenas para matemáticas sin importar las notas que tengan o si realmente sirven o no sirven para la matemática yo creo que todas servimos para la matemática es cosa de tener un buen profe y poder tener el apoyo para estudiar pero ellas a esa edad deciden no soy buena para la matemática entonces si hay que hacer incidencias a nivel de universidad es súper importante pero también tenemos que empezar a hacer acciones positivas a una edad mucho más temprana los estereotipos de género aparecen incluso a los 6 años así que creo que entre antes mejor si ahí muy de acuerdo con Katy de hecho esa es parte de la estrategia que tenemos en mujeres nosotros tenemos programas que van mucho antes de cuarto o tercero medio porque efectivamente necesitamos promover el STEM antes y como les había mencionado Technovation Girls van hasta de 12 años y hacen unas cosas increíbles tienen equipos de trabajo y van todos los sábados a San Joaquín o sea realmente a perradas totales así que nuestra línea de trabajo va por ese lado de promover desde antes estamos haciendo también pilotos para enseñarles Python de forma entretenida lo hacemos con el DCC incluso y claro cuando uno ve los inscritos son cursos gratuitos y cuando uno ve los inscritos los porcentajes de mujeres son más altos que los de la escuela de hecho eran más mujeres que hombres niños que venían todo cierto fue como octubre noviembre diciembre que venían a aprender Python a la escuela entonces estamos haciendo cosas donde el precio no sea una barrera tratando también de llegar no a los colegios privados sino que a otro tipo de educación para que todos tengan esa capacidad de aprender y probar y equivocarse también si al final creo que es importante promover muchas cosas para cuando lleguen acá con harta resiliencia también de hacer cosas ahora la investigación de transporte el mundo de las mujeres era un mundo muy divinado por hombres de hecho si ustedes ven la encuesta origen-destino en Chile hasta el día de hoy no hay un cruce entre los viajes de hombres y de mujeres lo que se ve es la media y dice que la mayoría de los viajes son al trabajo o al estudio lo cual es cierto pero hay un millón de otros que nadie se da cuenta que son los viajes de cuidado y esos viajes de cuidado para las mujeres representan un montón de viajes y nosotros cuando programamos y diseñamos sistemas de transporte lo hacemos de acuerdo a la hora a punta y los viajes de cuidado se hacen en horas fuera de punta entonces hay muchas personas que se mueven y las mujeres además nos movemos mucho más en transporte público que los hombres porque hacemos tantos viajes chiquititos y a veces acompañadas y a veces con bolsas entonces hay una serie de cosas donde hay mucho que aportar para el tema de mujeres cuando uno empieza a ver distintos grupos porque no necesariamente mujeres es un tema pero también aparece movilidad reducida y otros ámbitos porque las mujeres embarazadas también pasamos por una etapa de movilidad reducida entonces uno empieza a abrirse a otras cosas que no es el promedio a tener esa empatía como les decía yo que aparecen una serie de temáticas que son súper relevantes a nivel de sociedad para poder que todos tengamos la oportunidad del transporte de movernos porque al final para estudiar o para trabajar necesitamos viajar entonces bueno quizá ahora que la pandemia aprendimos a no viajar tanto pero por lo general necesitamos ese como derecho de movernos y el transporte público ahí juega un rol fundamental entonces para el lado del transporte el que puedan estudiar mujeres y que estén más involucradas mujeres levanta más temáticas que las típicas que hemos estudiado siempre sí así es efectivamente yo creo que el hecho de vivir en carne propia un montón de de problemas justo la profe mencionaba los problemas de transporte pero tantos otros hace que que podamos entender ese problema de una forma mucho más cercana y también poder buscar soluciones que sean más ad hoc a lo que se necesita para poder resolver esos problemas a mí no deja de emocionarme este capítulo todos los años porque creo que un día creo que un día es un día triste pero que tiene ese pequeño sabor de esperanza al final de que cada vez somos más de que cada vez hay más mujeres involucradas en esto y sobre todo hay más ingenieras que yo creo que es lo más bonito hay más ingenieras que están reunidas por construir un mundo más equitativo que yo creo que esa es una de las principales luchas de este 8 de marzo así que bueno pasarle el dato también a la audiencia de tal como decía la profesora Patia hay un montón de proyectos e iniciativas que son organizadas por la escuela de ingeniería o también apoyadas por la escuela de ingeniería como por ejemplo y otras escuelas tecnológicas que se realizan para que niñas y también niños puedan empezar a aprender desde antes la ciencia la programación que era lo que mencionaba ella con Python entre tantas otras habilidades que yo creo que usted y yo tampoco tuvimos la oportunidad de poder aprenderla a tempranada y hoy día esas cosas se están dando porque hay un cambio de mente y sobre todo porque tanto la escuela como la universidad lo quieren impulsar le quiero dar las gracias a la Sofi Luez la profesora Patricia Galilea y Katy Vergara por estar hoy día en este podcast y que bueno que ante todo sea un día en el cual podamos reflexionar pero como decía antes también podamos seguir trabajando por un mundo más justo que estén muy muy bien muchas gracias por escucharnos nos vemos en el próximo podcast donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países gracias y y y y y y y Gracias por ver el video.